Hola que tal amigos de Zona Backline, bienvenidos a una emisión más de su programa perfil de YouTube, entrevistas musicales y mucho más, hoy me encuentro con Trip on Trip un fuerte aplauso para ellos por favor Chavos, primero que nada gracias por estar acá en Zona Backline algunos no vienen de lejos, otros son los que han estado más cerca de aquí en toda la historia de Zona Backline pero bueno, si empezamos porque se presente cada uno y que tocan en la banda por favor Mateo, toco la batería Jaquim y toco la guitarra principal Ike y canto Gao y toco el bajo ¿Cuánto tiempo llevan tocando? Cuatro años La verdad es que suenan muy chingos Están escuchando en el fondo unas rolitas que suenan ahí de Trip on Trip para que se les vayan tocando en musical pero cuéntenle a la banda, la pregunta de cajón en Zona Backline, ¿quién es Trip on Trip? Cuéntenle Es una banda de rock independiente, empezamos en el 2012, empezamos a trabajar con nuestro primer disco Sí, que lleva por nombre Bailaremos Sin Motivo ¿Este sonido ya lo tenían en el 2012 o fue evolucionando? Porque si ya lo tenían en el 2012, pues ya estaban como adelantados al año, ¿no? O sea, ya estaban sonando pues como de 2015-14 en 2012 ¿O sí fue evolucionando su sonido? No, el sonido ya desde el 2012 ya lo habíamos definido Teníamos como muy claro hacia dónde queríamos ir en cuestión de sonidos En cuestión incluso de efectos con la guitarra, las armonías y toda esa parte No sé si se han dado cuenta de esto que les acabo de decir Porque este sonido lo hemos escuchado varias veces, obviamente no igual O sea, la misma línea en Zona Backline Pero con bandas que llevan un año, medio año, dos años Me sorprende eso Que ustedes ya lleven más de un año Para decir así como la distancia de este género que empezó a acomodarse más popular Y ya llevan un rato y traen este sonido ¿Qué les dijo la gente? No de ahorita, no de lo que les dicen ahorita En esa época, ¿qué les decían? Es algo nuevo, no es este O sea, no traen algo que se parezca a otra banda Traen algo nuevo y también por eso es como que hemos entrado un poquito más en ese Sí, es la verdad, digo, si yo los hubiera escuchado en el 2012 así Decía, oye, está cabrón, esos güeyes van por mi camino Y ahora, ¿qué les dice la diferencia, Kike? Sí, este, no, igual hasta la fecha nos han dicho que tenemos como nuestra propia esencia Que en sí no nos parecemos tanto a alguna banda Que es como algo innovador pues Y yo siento que está bien padre porque a veces cuando haces algo que te nace naturalmente Y que no suena como otra cosa, te abren más las puertas Me gustó mucho los dos musicales, de verdad, ahorita los van a escuchar Por tanto, vamos a ir al primero en un ratito Pero antes, ¿qué está haciendo ahorita Trip on Trip? ¿Qué hay? ¿Hay un disco que se viene? Cuéntenle a la gente Estamos en un proyecto para hacer el video del segundo sencillo que se llama Frío Que es la canción corta Por ahí van a escuchar Muy bien, muy bien, se vienen buenas cosas para Trip on Trip Por ahí, fuera de cámara comentaban que ya va de salida este P, ¿no? O sea, el último ya va de salida Le van a dar su despedida como se merece, chingona Y después se viene, me imagino que van a entrar a grabar otro disquito y todo esto Pero ahorita seguimos hablando de esto ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar? La primera canción fue Frío, ¿no, Kike? Sí, se llama Frío Ok, muy bien Es el segundo sencillo del disco El segundo sencillo, ¿segundo y último o hubo más? No, es el segundo y último El segundo y último sencillo del disco Vamos a escuchar esta relota, Frío con Trip on Trip Y regresamos a su una backline Un fuerte aplauso para ellos Somos Trip on Trip Esta canción se llama Frío Estamos en zona backline Frío, frío es lo que siento Deja sonreír en mi dolor Frío que lamenta tu calor Que al instante, que al instante lo haces tuyo Ser fora maliciosa nunca es suficiente para ti Tan solo un instante para mí Para mí la magia de tu cuerpo Para ti un instante de deseo Palabras sin sentido para ti Palabras sin sentido para ti Son preguntas sin respuesta Y el quererte es mi maldición Que este相 LE , es el final en todo lo haces tuyo Que al instante lo que haces 乾燥 Función Son Están En Plus El La Ex Si supieras cuánto es que yo extraño tu calor Todo lograría por tu amor, nada es suficiente para ti Me intoxicas, me drogas y me excitas Me llevas poco a poco a perderme de mi ser Eres sombra fugaz, eres pura maldad Te devora el silencio, me sumierzo en tu ser Intentar describirlo no tiene sentido, solo déjalo así Eres sombra fugaz, eres pura maldad Te devora el silencio, me sumierzo en tu ser Intentar describirlo no tiene sentido, solo déjalo así Solo un instante para mí Para mí la magia de tu cuerpo Para ti un instante de deseos Palabras sin sentido para ti Son preguntas sin respuesta Y el quererte es mi maldición Bueno amigos, acá acabamos de escuchar Frío de Trip on Trip Otro fuerte aplauso para ellos por favor Muy chingones, como se los dije La gente ya confía en mí, ya sabe que cuando digo Ay viene algo chingón, viene algo chingón Cuando no digo nada, viene algo más o menos Porque es que sí, vamos a ver si no se cae nada más Se aventaron otra rola a Trip on Trip, ¿cuál fue eso? Esa canción se llama Algo está mal Algo está mal, esa rola gente Dices, ¿cómo la puedo ir a ver? Quiero escucharla también Si estás viendo esto en día de estreno Se sube el día de mañana Si ya lo estás viendo días, meses, semanas después Está apareciendo ahí arriba la tarjetita Para que le vayas a dar click Te lleva a ese bonus musical Te lo avientas completito porque está muy chingón también Y se regresa porque hay dinámica chavos En Zona Bad Light siempre hay dinámicas Y además también hacer el anuncio que posiblemente Lo más seguro es que ustedes estén despidiendo este set Ya fueron dos años en este set Más de 130 sesiones aquí Ahí se están escuchando las golondrinas El famoso closet que después ya lo ocultamos un poquito Pero bueno, nos estamos cambiando ya de lugar gente Entonces creo que Trip on Trip se están despidiendo Entonces ahorita van a sacar unas chelas No se les ha dicho, ¿no? Esa es la dinámica en realidad La que se ha quedado Los rescales Los rescales, ¿no? Los rescales aguanta Entonces, la verdad es que Siéntanse orgullosos de despedir este set Que han pasado un chingo de bandas por aquí Grandes, pequeñas y de todo este tamaño Muchas felicidades igual Muchas felicidades Por su buen trabajo No, de verdad, al contrario, al contrario Gracias por estar acá Pero bueno, y esperemos que estén regreses Ya en el nuevo lugar, ¿eh? Para ver qué armamos por ahí Pero bueno, Trip on Trip La dinámica con ustedes Regularmente cuando son chavos Y se ve que hay desmadre Que Trip on Trip ¿Se ve? Hacemos esta dinámica que se llama Te pasaste compadre Es un poco unas preguntas Para sacar trapitos al sol De cada uno O acerca de otra persona de la banda Y este Pues para ver si se pasaron de verdad ¿No? Si está cañando una vez la convivencia Entonces empezamos de este lado hermano Vamos a ver Acerca de Jaquim No, pues estás al lado ¿Estás al lado o estás al lado? Eso es lo que vamos a averiguar ahorita Vamos a ver ¿Alguna vez Jaquim Ha aprovechado el ser músico Para ligarse una chava? Ya sea después del toque ¿No? Porque en la vida cotidiana Pues igual Después del toque O sea que ustedes vean Que llegó alguien ¿Por qué yo? ¿Tienes novia Jaquim? Sí Bueno ¿Cuánto dices cuando tenías? Tenía novia Este Seis años Hijo No, pues está cabrón No, esa pregunta me hizo Entonces tenías Llevaba Ah, cierto Llevaba seis años Pero Pero Digo Pues Bueno, entonces la cambiamos ¿No? Mejor vamos a cambiarla ¿Le ha ligado una chava Jaquim Que nos ha llegado a tratar De ligársela? Pues fíjate que Ya ves en esta escena La que no falta Ay No, foto Claro Se acercan Pero Pues así tanto Yo creo que no tiene suerte Es que ya se la quita todo Estoy casado Estoy comprometido Estoy comprometido con la música Después será otra cosa Muy bien Vamos a este lado Quique Vamos a ver ¿Quién de la banda consideras Que es El más galán? El que genera El que genera más chicas Regularmente el estigma Lo traen los vocalistas ¿No? Esa es la verdad Oh, sí, sí La pregunta cayó aquí Entonces Quique Tú si has tenido Varias chicas Que llegan después del toque Y te hablan ¿Entonces? Sí, pero No, no No es como Quique tiene Forjado algo No Ah, tú eres el cero ¿No? A ver, entonces ¿Se la hacemos también? Creo que no Estoy saliendo Con una chica Bueno, pero Pues hace tiempo No salías con ella Entonces vamos a Hacerle la pregunta ¿Has aprovechado El ser músico Ser vocalista Ser frontman Para ligarte a una chica Después de un toque No No, no Es que somos muy Muy divertidos O sea, no queremos Andar con pantallas Ok, muy bien Es chido Es un profesionalismo Claro, decir Ese es mi trabajo Esto es el Si nos llegan a hablar Pero la verdad O sea, somos así De hasta aquí Nos vamos Aunque nos vamos mamones Pero O No ha llegado Una chica Que digan No O puede ser En plan Nos peleamos No No, espérate Muy bien Vamos Vamos de este lado Hermano Tu nombre es Gabo Gabo Bien, Gabo Vamos a ver ¿Quién de la banda Consideras que es el que El más pedo El que echamos más Sí, la buena Esa sí Jaquim se lleva las palmas Jaquim Jaquim Vamos Vamos con la última pregunta Con Jaquim Vamos a ver Jaquim Una anécdota Una anécdota chida La que a lo mejor No muchos se saben Obviamente pueden omitir nombres Pueden Algunas cosillas Y son muy grotescas Porque nos ha pasado ¿No? Hay cada gente Y cada músico Que hace cada cosa Entonces Este Una dinámica Chingón Hay un chido Y en cuatro años No Y pueden omitir Nombres de quienes nos involucren Ya se me revolvió el estómago Jaquim Yo creo que sí sería Cholula Fue una Un festival muy padre En el cual pues Todos nos pusimos Una mega pedota Una mega pedota Dice La tocada estuvo Culera ¿No? Pero la peda estuvo Mucha Pero fue bien chingón La verdad sí La verdad Bien chingón Lo que Bien sincero Y este No Fue un desmadre Porque Ahora sí Que como ellas dijeron Ya Que yo soy el más Pinche alcohólico Como ellos dijeron Ellos dicen No me acuerdo Si no me acuerdo Si no me acuerdo Si no me acuerdo No pasó No y este Los que no escuchan Que roncan No Estábamos en la casa De campaña Un amigo Que se llama Luis Este Quique Y yo Realmente no me acuerdo Cuando nos metimos A dormir El chiste es de que Ellos siempre dicen No wey Lo que nos costó Para dormir Ya te llevas a dormir Llevamos media hora Y llegó un cabrón A gritar Caguamas Caguamas Se paró como muerto Y se sale Y dice Luis Dice Luis No ya que se vaya Que se ponga pedo Yo no lo voy a estar cuidando Porque lo estamos cuidando Que andaba así bien O sea aparte es medio Mala copa Jaquín Algo Entonces Ya nos quedamos Apenas estamos durmiendo Luis y yo Y de repente llega Con su cigarro Su chela Y se avienta En medio de nosotros Aquí está la fiesta Dime Estas así de No manches Jaquín ¿Cómo quieres que no te cataloguen Como nada Lo que pasa es que Yo quiero que convivan Todos ellos Pero ellos Si son O sea Les costó un trabajo Dormirte Tranquilizarte Y reviviste con la chela ¿No? Y se la siguió Me imagino Ya Ustedes durmieron Y él se quedó No Ya no dormimos A lo mejor no salimos O sea Arruinaste Arruinaste un poquito Ahí la velada ¿No? Pues es que Hola Quería estar solos ¿No? Un fuerte aplauso Por favor Para Triple F Chavos Gracias por el plan De verdad Una gran banda Grandes personas Desde que nos conocimos Me cayeron A toda madre De verdad Y aviéntense ahí Redes sociales Por favor Para que la gente Les regale like Escuche más de su música En las redes sociales Facebook Instagram Y Twitter Nos pueden encontrar Como Trip on Trip MX Y en nuestra Nueva plataforma Que estamos estrenando En la plataforma De Bebo Es Trip 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 Así los encuentran ¿No? Exacto Acá abajo estuvieron Apareciendo los links O si no en la caja De descripción Están los links directos Para que les llevan A sus redes sociales Y eventos que tengan Por estas fechas Ahorita a finales de marzo Más o menos El 28 de marzo Vamos a estar ahí En el Doberman De Aragón Ahí para que estén pendientes Y pues igual Visiten las redes sociales Para que descubran Las nuevas fechas Ok Muy bien Seguramente vamos a tener Muchas por ahí Muy bien Un lugar muy céntrico Doberman Aragón Todo el éxito chavos ¿El disco dónde lo puede Conseguir la banda? Si lo quiere físico Si lo quiere físico Basta con que nos manden Ahí un inbox Y nosotros nos ponemos De acuerdo Y ya sea que se los Hagamos llegar O que le caigan Algún toquín Y seguramente Ahí se los vamos A estar vendiendo Entonces Muchos discos Los regalamos Entonces para que la gente Se acerque Aproveche 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 No porque ya el segundo Ya lo tienen que vender En 200 pesos Si ya el segundo Vamos a sacarlo De lo primero Tiene que sacarlo De primero Muy bien De verdad Les va a ir muy chingón Chavos Me gustaron Aparte de que Algo que yo valoro Un chingo En las bandas Y que aparte De que toquen bien Que tengan esa humildad Y ustedes lo tienen De verdad Porque hay bandas Que a veces tocan La verdad Sinceramente mal Culero Y se sienten las divas Y de verdad Trip on trip Un fuerte aplauso Para ustedes Amigos Si quieren aparecer Acá en Zona Backline Solo manden un correo ZonaBackline Arroba Gmail.com Y les contestamos De volada También nos suben En el Facebook Nos pueden mandar un mensajito Facebook.com Diagonal Zona Backline Un inbox Y les contestamos Con todos los informes Para aparecer acá Suscríbanse al canal Subimos sesión lunes Y jueves A veces solo jueves Y los viernes Y martes Como el de Trip on Trip Que se sube el día de mañana En caso de que estés viendo esto en estreno Y también Síguenos en Instagram Y Twitter Estamos en Instagram Como Zona Backline Subimos contenido exclusivo Hay un videito En donde están probando Todavía Trip on Trip Que ni se dan cuenta A veces que se los tomamos Ahí está Y el Twitter Arroba Zona Guión Bajo Vela Y también subimos Contenido exclusivo Que no se sube en Facebook Ni en otra red social Y todo el éxito Trip on Trip Esperemos verlos de vuelta por acá Y que les vaya muy chingón De verdad Muchas gracias Amigos Amigos Ahí estuvo la sesión En Zona Backline Hasta la próxima